Bueno, seguimos en nuestro curso de procesamiento de datos. Ahora vamos a trabajar algunos conceptos de inferencia estadística y nos vamos a hacerlo en varios videos para luego entrar más en la dinámica del programa SPS. Bueno, tenemos acá el tema de la inferencia, donde hay una frasecita de tantas que a veces coloco por ahí. Y esta nos dice que un día las estadísticas serán tan necesarias para la vida ciudadana como el leer y escribir. No me cabe la menor duda y todos los que estamos en estos temas de investigación sabemos que ese es el soporte, la herramienta para que construyamos conocimiento. Eso lo dijo el señor H.G. Wells. Pues bien, vamos a hablar de las pruebas de significación estadística y ahí está inmerso el tema de inferencia. Métodos de inferencia. Tenemos dos grandes ramas. La de estimación de parámetros. Donde ahí se habla. Esta se subdividiría, se subdividiría también en estimador puntual y estimación por intervalos. Estimador puntual, el nombre lo dice. Es un solo número. Por ejemplo, el promedio de una muestra. Es un estimador puntual. El promedio. La varianza. También. La proporción. También. Pero siempre y cuando sean de una muestra. Entonces yo estimo el parámetro. Tomo una muestra. Y obtengo un solo valorcito. Donde tendríamos entonces. Altas probabilidades. De equivocarnos. No, altas no. Con seguridad nos equivocamos. Con seguridad. Porque decir que las personas ganan un millón o cien mil dólares. O cincuenta mil dólares. Tomando una muestra y aseverar eso. No, no acertamos con toda seguridad. Que queremos ser quitas es otra cosa. Por lo tanto, el estimador puntual. Nos sirve. Pero para. Tenerlo en cuenta. Y a partir de ahí. Generar un rango de datos hacia un lado y otro. Y ya nos podemos equivocar menos. O tenemos mayores opciones de acertar. Y ahí es donde surge el tema de intervalos de confianza. Entonces el método. Los métodos. El método de estimación de parámetros. Es. El recomendado. Usando intervalos de confianza. Así se conoce. También se tiene el tema de métodos de contraste. Estos métodos de contraste. Es. 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 Las hipótesis. Comprobar si una estimación. Corresponde con los valores poblacionales. Y esta teoría nos habla de una hipótesis nula. Y una hipótesis alterna. La tengo nomenclada H1. Pero también se conoce como HA. HA. Que las hipótesis no son lo mejor. Es más. No aportan. A la tema de la. De la investigación. Pero. Tengo más adelantico para hablar. ¿Qué pasa con las pruebas de hipótesis? Ya lo mencioné. Con base en una muestra. Se llega a una conclusión sobre algo que puede estar pasando. Hay otro detalle. Si yo voy a hacer una. A validar una hipótesis. Entonces. Lo que. Debo de hacer es tomar una muestra. Pero una muestra. Probabilística. Ahí está el tema. Probabilística. Si no es probabilística. Pues tampoco puedo inferir. Inferir viene de. Expandir. Mi opinión. En datos. Concretos. El tema de muestra representativa. Es un. Una. Una frase. Que está también en. Veremos. No es una buena expresión. Porque. ¿Qué es representativo? Y representativo. Con respecto a qué. Entonces. Ahí hay detalles. Pero lo que yo sí puedo afirmar. Es. Es. Que para inferir. Es. Muestras probabilísticas. Sin embargo. Sin embargo. En el tema de ecuaciones estructurales. Es una de las técnicas emergentes. Que cada vez se usan más. La que más se está trabajando en los doctorados. Porque. Porque mezcla. Análisis factoriales. Con regresiones. Lineales múltiples. Porque posibilita. Unos análisis más profundos. Se trabaja con hipótesis. Es como su naturaleza. Sin embargo. Los muestreos. No siempre. Se logran probabilísticos. Entonces. Uno no puede ser más. Me disculpan esta expresión. Pero aquí en Antioquia. Medellín, Colombia. Se dice así. Más papista que el papo. A veces. No podemos. Hacer lo probabilístico. Entonces. Tampoco quiere decir. Que no podamos. Que no nos vaya a servir la información. Las pruebas de hipótesis. O pruebas de significación. Comparan valores. Suponiendo. Que la hipótesis sugerida. Es verdadera. Y pretendemos. Mirar. Qué tan. Que si los cambios. Son al azar. O no. Eso es lo que se pretende. En pruebas de hipótesis. Pues bien. Alimentemos todo esto. Teoría. Con lo siguiente. Cómo se define. O cómo está definida. Una hipótesis estadística. Es un supuesto. Acerca de un parámetro. Por lo tanto. Tengo que hacer énfasis. En. O mejor. Tengo que recordar. Lo que es un parámetro. Un parámetro. Es un número. Pero de la población. Es un. Es un. Es un verdadero valor. De la población. Si yo tengo. En la nota promedio. De mis estudiantes. De todo el grupo. Eso es un parámetro. Y obviamente. No tengo que estimar nada. Porque tengo el verdadero. Por lo tanto. También puedo tener la edad. Verdadera. Eso es un. Promedio. Y es. Perdón. Eso es un parámetro. Y si le calculo la desviación. También tengo. Parámetro. Que es la desviación. De mi población. En. En. La inferencia. Mejor. Cuando yo conozco. Toda mi población. Y hablo del parámetro. La nomenclatura. En estadística. Son. Las letras. Griegas. Letras griegas. Sigma. Para la desviación. Mu. Para la media. Pi. Para la proporción. Y así sucesivamente. Si yo hablo de muestras. Que es lo que es la realidad. Que nos toca trabajar. En estadística. Se usan las letras latinas. X. Barrita. El promedio. S. La desviación. Y P. De proporción. Entre otras. Esa es la diferencia. De estos detalles. La hipótesis estadística. Puede considerarse. Como la afirmación. Acerca de una característica. Ideal. De una población. Yo no diría tan ideal. Sino que diría es. Lo que uno. Piensa. Que está sucediendo. Lastimosamente. En la época que estamos. Pues. Hay una. Una pandemia. Hay un. Número de contagiados. Del problema. Del coronavirus. En fin. O del COVID-19. Entonces. Puede haber una hipótesis. Y es lo que se hacen. Y hacen los gobiernos. Una hipótesis. Sobre lo que está pasando. O lo que puede pasar. El número. De contagios. Es. O si se estima. En. 60 por día. Para estas próximas. Temporadas. Estamos haciendo. Una hipótesis. Pensado. Que eso puede pasar. Pero hay que. Validarla. O no. Para lo que está. Pero. En conclusión. La hipótesis. Es una. Afirmación. Que tiene que verificarse. Tengo que hacer. Otros comentarios. En el camino. Y es. Que se tienen. Dos opciones. Obviamente. Las hipótesis. Son excluyentes. Se aceptan o no. Por lo tanto. En algunos casos. Me ha tocado. Escuchar. O que me dicen. No. Es que. Ese estudio. No está bien. O esa investigación. No va. Porque no. Se aceptó. La hipótesis. Del investigador. Es decir. No se pudo. No se pudo. No aceptar la nula. Para pasarse. Para la otra. Hipótesis. Eso es un error. Carazo. Porque es que. Las investigaciones. Las hipótesis. Son o no son. Hay que tumbar. Esa. Esa falacia. Hay que tumbar. Ese paradigma. O más. Y que tiene que dar. Lo que no. Lo que la persona piensa. No. Se cree. Que es eso. Y casi siempre. Dará eso. Pero. No necesaria. Mejor. Que tal. Si eso. Si eso. Diera siempre. No hagamos nada. Ya sabemos. Este mensaje. Quiero que se. Divulgue. Porque aquí. Hay que hacer una. Alianza. En contra. De. Posiciones. Que. No lo digo yo. Hay muchas literaturas. Al respecto. No podemos. Ponerle trabas. A trabajos. Que realmente. Es lo que da. Y si viene. Metodológicamente. Bien. Eso es. Bueno. Veamos ahora. Entonces. Lo que. Se tiene. Como definiciones. Más. Concretas. En función. De lo que es la hipótesis alternativa. O hipótesis de investigación. Observen que se dice acá. H sub a. Afirma que hay algún grado de relación. O asociación. Entre dos variables. Pero puede ser también. Igualdad. Entre algunos parámetros. Valga decir. Diferencia de promedios. Valga decir. Igualdad de varianzas. Podríamos hablar también. Igualdad en las distribuciones. En fin. Esa es la alternativa. Es la hipótesis del. Experimentador. Y tenemos la hipótesis nula. Que es la que se supone. Está sucediendo en el momento. No hay asociación. Que es sinónimo de decir. Dos variables. Son. Independientes. Podemos hablar también de. Una hipótesis de igualdad. Con respecto a un supuesto. Es decir. Mencionar que el saldo promedio. En nuestra institución. Es de un millón quinientos. Pues habrá que mirar. Si es. Millón. Nosotros pensamos que es millón quinientos. O mejor es la nula. Y. Vemos si en realidad es diferente. Si cambió. Si es mayor o es menor. Por lo tanto. En la nula. Siempre va a estar incorporado. El igual. Ahora. Si uno habla de. Mirar si una distribución. Se comporta normal. Pues está suponiendo eso. Es la nula. Y. Tenemos que mirar. Si no se satisface. Ese supuesto. Y hay muchas pruebas. Pruebas para normalidad. Pruebas de correlaciones. Mirando si el. Coeficiente de correlación. Es igual a cero. La alternativa. Obviamente. Es que no. La dificultad que radica. En estas hipótesis. Es que el tamaño de muestra. Nos puede influir. Bastante. En esa. Situación. Ejemplos. Que se nos presentan. O que podemos plantear. De. De. Hipótesis de investigación. En México. Los adolescentes. Ven más horas de televisión. Que las adolescentes. Eso es una. Hipótesis. Pero ya. De investigación. La que queremos. Verificar. La nula. Sería que. Las. Que los. En México. Se ve igual. Número de horas. En ambos. Géneros. Pero. La alternativa. O sea. La hipótesis. A probar. O la investigación. Sería esta. Donde no está el igual. Precisamente. Esa es la alternativa. En Santo Domingo. República Dominicana. Los jóvenes. Prefieren. Realizar sus compras. Por internet. En lugar. De centros comerciales. O sea. No está la igualdad ahí. Estas son de investigación. Lo que quiero. Comprobar. El promedio de ventas. De una empresa. Camaronera. Acordándome. De Ecuador. Viene creciendo. Pero no sé en cuánto. Ni lo estoy estipulando. El porcentaje. De fami. Empresas. Que cierran. En un año. Es bajo. Pero. Qué tan bajo. El lugar de residencia. Está asociado. Con el tipo de tienda. Donde compra. Son más generales. Digámoslo. De alguna manera. Este tipo de hipótesis. Sin embargo. Las hipótesis estadísticas. Ya. Nos colocan. Digamos. Algo. Algo. Contra. Que contrastar. En este ejemplo. Tenemos un número. O varios números. El número promedio. De días. De estancia. En un hospital. Es mayor de cinco. Ya. Ya. Puedo. Tomar una muestra. Mido. Hallo el promedio. Y ya puedo confrontar. Con ese cinco. Cuando es tan general. No. No se. No se. Plantea esa forma. El saldo promedio. En una entidad financiera. En cuanto. En cuentas de personas. Súpera el valor de. Un millón. Dos millones. Si hablamos en dólares. De quinientos. De cien mil dólares. En fin. O de quinientos dólares. Pero ya hay un número. Que se está explicitando. La proporción de personas. A favor de la pena de muerte. En Colombia. Es del cuarenta y cinco por ciento. Hay un porcentaje. Ya dado. Entonces. Yo tomo mi muestra. Voy y pregunto. Y miro. Qué tan lejos está. Ese cuarenta y cinco. Si hay. Muy. Si es mucho más diferente. El cuarenta y cinco. A un ochenta. Definitivamente. Paso a no aceptar la nula. Dijámoslo así. El monto de los préstamos. Es mayor en los hombres. Que en las mujeres. Bueno. Aquí tendría dos promedios. No hay un número ahí. Pero entonces yo. Si digo que. Tengo que contrastarlo. Con que es igual. Promedio de hombres. Igual a mujeres. Es muy usual decir. Es mayor en veinte mil. En cincuenta mil. Eso es otra posibilidad. Que tenemos. El porcentaje de FAMI. Empresas. Que cierran en un año. Es de máximo. Quince por ciento. La conclusión. Es que cuando. Es hipótesis estadística. Tengo un número. Usualmente. Para confrontar. Vamos. A dejar este acá. Sin embargo. Voy a dejar corriendo. La frase. Para enlazarla. Con el nuevo. Y saber. Que vamos. Ahí. La experiencia muestra. Que la intolerancia. Suele venir. De los. Firmes. Creyentes. En prácticas. Sin fundamentos. Eso no lo dice. Gutman. Y lo voy a compartir. En un. Artículo. De profesor. Luis Carlos Silva. El cual ya. He hecho referencia. Y haré referencia. Más adelantico. Vamos a dejar este hasta acá.